Hoy vamos a jugar a Roblox, pero cada click es igual a un salto ¡Sagar! Ahora no podemos casi saltar ¡Es verdad! Saltamos como muy poquito, es muy extraño Yo creo que puedo saltar más alto que vosotros ¡Espera, Tony! ¿Cómo lo haces? ¡Sagar, mira cómo salto! ¡Espera! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Tomi, cómo has hecho eso! Tendré que darle muchísimos clicks Espera, tú ya tienes salto mil ¡Oh no, chicos! Cada vez vamos dándole más clicks Y así vamos a ir saltando más y más alto ¡Toni, salta al doble que yo! ¡Míralo! ¡Jolín! ¡Ay! 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 ¿Cómo lo habéis conseguido, chicos? Tienes que estar dándole muchísimos clicks Me voy a hacer daño hasta en el dedo ¡Hay que entrenar mucho, Dagan! ¡Oh, fíjate! Acabo de conseguir llegar a los 100 clicks Y espera un momento Tenemos que pasar por estas torres Para poder conseguir victorias ¡Uy, que ya entiendo! Cada victoria será mejor ¡Oh, fíjate! Puedo llegar a subir por aquí ¡Oh, ni siquiera salto! ¡Mira dónde estoy! ¡Espera un momento! ¿Cómo estáis tan arriba? ¡Y un momento! ¡Abi, Abi, sigue ya por lo borrado! ¡He llegado hasta el rojo! ¡Oh, vale! ¡Esto es casi imposible, chicos! Tengo que darle click, darle muchísimo click Y, oh, madre mía, estoy subiéndole un montón Aunque, un momento, el click automático es gratis ¿O? Sí, puedo estar con el click automático Y así no tengo que estar dándole todo el rato al teclado ¡Es más que regalos gratis! ¡Espera, regalos gratis! ¡Un momento, un momento! Tengo que alcanzar a Tony, ¿vale? Tengo que ver... Voy a reclamar esto ¡Oh, sí, sí, chicas! Fíjate, ya tengo 500 de salto Y otro regalo más ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo 1000 de salto! ¡Espera! ¡Estáis viendo esto! ¡Esto es demasiado! ¡Sí! ¡Cómo tiene tanto! Acabo de alcanzar ya por fin a Tony ¡Esto realmente es buenísimo! ¡Uy, espera un momento! ¡Puedo incluso decir dónde dejo de saltar realmente! ¡Hola, Dagar! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oh, Nacho! ¿Qué hacemos? ¡Nos han vuelto a superar! Todos saltamos más que tú, Dagar ¡Vas a perder! ¿Cómo que voy a perder? ¡Espera, qué! ¡No puede ser ni tan siquiera llego a eso! Vale, tengo que darle click, darle click, darle click ¡Oh, a quién voy a engañarme! ¡Está costando un montón! ¡Yo voy a llegar hasta el final, chicos! ¿Cómo es que has vuelto aquí? ¡Pues vengo para reírme de ti! ¡Espera, en serio! ¡Para reírte de mío! Bueno, ¿qué importa? Creo que ya puedo llegar hasta arriba ¡Espera, no! Me he vuelto a quedar atascado Esto es muy difícil ¡Pero un momento! Por aquí podemos unirnos a una carrera ¡Chicos, darle todos a que sí! ¡Vamos! ¡Voy a ganar a todos! ¡No duda mucho! ¡Vamos, chicos! La carrera va a comenzar ¡Tres, dos, una, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que saltar el montón! ¡Espera, hay que ser mucho más rápido que todos! ¡Espera, un momento! ¡Mis amigos, ya están por arriba! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Soy el último! ¡Voy con Abby! ¡Espera, pero cómo estáis saltando tantísimo! ¿Qué? ¡Yo ni siquiera puedo llegar hasta ahí! ¡Esto es imposible! ¡Eh, yo tampoco puedo llegar! ¡¿Qué ha pasado?! Tengo que dar muchísimos clics Esto está siendo muy, pero que muy complicado ¡Demasiado alto! ¡Oh, cómo voy a llegar hasta ahí! ¿Le voy a dar todos los clics que pueda? ¡Oh, no puede ser! ¡Esto es imposible, Daga! ¡Creo que solamente Tony y Nacho han ganado! ¡Esto es imposible! ¿Sabéis qué? Voy a salir de la carrera, chicos ¡Jope! ¡Yo quería ganaros! ¡Pero no lo voy a poder hacer aquí! ¡Samos mejores! ¡Oh, sí! Desde luego que habéis sido mejores ahora mismo Aunque espera... ¡Oh, acabo de conseguir un regalo que me da más mil de salto! ¡Oh, oh, oh! Tal vez con esto puedo conseguir una victoria Y si consigo la victoria ¡Podré conseguir mascotas para chetarme! ¡Mucho más que vosotros! ¡Oh, madre mía! ¡Llevo, Dagar! ¡Wow! Sí que estoy muy, pero que muy alto Aunque un momento, Nacho Estamos yendo prácticamente a la vez Vale, tengo que saltar justamente ahora ¡Espera! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Acabo de llegar al final por fin! ¡Oh, madre mía, Nacho! ¡Fíjate! He conseguido la victoria ¡Uy, espera! ¡Oh, gracias a esta victoria! ¿Me puedo comprar ahora una hiper mascota? Me ha tocado un perrito ¿Eso es bueno, chicos? Bueno, supongo que sí, Dagar, pruébalo Vale, le voy a dar a equipar el mejor Pero Dagar ahora ya no puede saltar de nuevo ¡Espera! ¡Un momento! ¡Es verdad! ¡No salto absolutamente nada! Aunque... ¡Un momento! ¡Si le doy clic! ¡Oh, estáis viendo esto! ¡Consigo cinco por clic! ¡Ahora lo consigo muchísimo más rápido! ¡Woohoo! ¡Entonces tenemos que conseguir victorias en cada una de estas pistas! ¡Oh, sí! Porque hay una pista como para cada cosa Aunque, un momento ¿Me puedo comprar también huevos con Robux? ¡Oh, voy a empezar con el barato! ¡Oh, 100 Robux! ¡A ver si tengo suerte y me toca algo! ¡Muy pero que muy bueno! ¡Vamos allá! ¡Mítico! ¿Qué es eso, Dagar? ¡Oh, no lo sé! ¡Es realmente épico! Espera, voy a equiparlo mejor y esperad... ¡Cincuenta y dos por clic! ¿Estáis viendo esto? ¡Oh, yo voy de cuatro en cuatro! ¡Vamos a esa pista del fondo a ver qué hay! ¡Oh, sí! ¡Fíjate! ¡Es como la pista de paredes y esta! ¡Oh, dan dos victorias! ¡Seguro que con esto amplío muchísimos más mis clics! ¡Oh, espera! ¡Hay que ir pasando cada una de estas paredes! ¡Ah, estas son muy pero que muy fáciles! ¡Mira qué sencillo! ¡Dagar! ¡Yo también me he comprado una mascota! ¡Woohoo! ¡Espera, ¿qué? ¿También te has gastado Robux? ¡Oh, no puede ser! Vale, tengo una idea. Si yo salto sobre esta pared... Será más fácil llegar hasta la siguiente, ¿vale? Tengo que saltar. ¡Espera, ¿qué? ¡No se puede! ¡No se puede, Dagar! ¡Oh, no! ¡Es súper difícil! Aunque si lo consigo hacer bien, ¿vale? ¡Puedo hacerlo aquí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí que se puede! ¡Se puede, chicos! ¡Es solo como por un segundo! ¡Vale, chicos! Creo que no. Creo que va a ser muy difícil. Lo mejor será seguir dando clics y esperar. ¡Oh, aquí hay una ruleta! ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Ay, te puede tocar mucho más salto! ¡Oh, sí! ¡Incluso una mascota! ¡Espera, una victoria! ¡Oh, chicos! ¡He tenido mucha suerte! ¡Vamos, suerte! ¡Tengo que a 10.000! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos de que me toque a 10.000! ¡Podría salir volando! ¡Espera! ¡Más salto! ¡Vaya, sí! ¡Eso no me vale para nada! ¡Vamos, por favor! ¡Espero tener más suerte! ¡Mil de salto! ¡Bueno, supongo que no está tan mal, chicos! ¡Y espera! ¡Fijaos ahora! ¡Vaya, 3.000 de salto! ¡Cómo se pasó de la rosa! ¡Oh, sí! ¡Puedo llegar a pasar la rosa! ¡Incluso pasar a esta morada! ¡Como de aquí! ¡Oh, madre mía, chicos! ¡Si salto aquí encima! ¡Puedo llegar hasta el final! ¡Oh, no puede ser! ¡Acabo de llegar hasta el final en un segundo! ¡Wow! ¿Cuántas victorias te va a dar eso, Dagan? La verdad es que no lo sé. Aunque un momento me tocó como una victoria en la ruleta y no me la han dado. Creo que me han estafado, chicos. ¡Qué mal! Dagan, ¿por qué no te compras el huevo de 400 robots? ¿400 robots? Creo que es un poco costoso, aunque creo que todas las mascotas son divinas. ¿Sabes qué? Creo que voy a hacerlo. ¡400 robots allá que más! ¡Tengo mucha miedo! ¡Oh, que me toca algo bueno! ¡Oh, por favor! ¡A ver qué te toca! ¡Es el arreno! ¡Dominus! ¡Uy, la verdad que parece súper épica! ¿Cuántos puntos te da eso, Dagan? ¡Me da más 60 por click! ¡Ahora gano 170 por click! ¡Qué locura! ¡Pero, Dagan, yo tengo 100 victorias! ¿Cómo tienes 100 victorias y yo tan solo tengo 3? ¡Oh, no! ¿Cómo voy a conseguir más victorias? Aunque, un momento, con estas victorias también puedo conseguir incluso alguna mascota aquí para sustituir al perrito que realmente no es tan tan bueno. ¡A mí me sobran y todo! ¡Espera! ¿Qué te sobran y todo? ¡Oh, espera! ¿Puedo llevar incluso 4 mascotas a la vez? ¡Ya tengo 7000 de salto! ¡Oh, vale! Tengo que dar muchísimos clicks y a ver hasta cuánto llevo. ¿Cómo tienes tanto, Dagan? ¡Oh, no lo sé! Pero quiero saltar a la cima para obtener estas recompensas, ¿vale? Tengo que saltar como por aquí. ¿Cómo se salta aquí? ¡No lo entiendo! Yo creo que es saltar simplemente por aquí. Y espera, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Lo he conseguido 3 victorias! Y, oh, oh, creo que me ha hecho volver a empezar. ¡Oh, no! ¡Ya he hecho lo mismo, Dagan! A ver quién sube más rápido. ¡Mira, mira! Pues voy a subir yo más rápido. Fíjate, espera. ¡Oh, no! ¡Va por mil! ¡Va por mil! ¡Lacho me está adelantando! ¡Oh, no! ¿Sabes qué? Creo que me voy a gastar otros 100 Robux para que me toque algo muy épico. ¡Oh, espera, mejor, chicos! ¡Vamos a unirnos a la carrera! ¡Vamos, todos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! Sí, antes de entrar a la carrera me voy a comprar esto con Robux. Vamos, por favor, que me toque algo muy bueno. Que me dé tiempo a comprarlo antes de entrar. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, el huevo barato, por favor, que sea...! ¡Esta vez vamos a perder, Dagan! No creo que pierda. Voy a equipar las mejores y voy a dar muchos clics mientras tanto. Esperad, chicos, voy a ganaros. ¡Alla que voy! ¡Yo sí que ganaré! ¡Vamos! Al final, en tan solo el primer salto... ¡Vas a complotarla ya! ¡Oh, sí, fíjate, por ahí veo a Abby atrás! ¡Me adelanto, Dagan! ¡No vas a adelantarme ni loca! ¡Oh, espera, un momento! ¿Cómo que va Tony por encima? Vale, tengo que seguir dándole muchos más clics. ¡Victoria! ¡Esperad, victoria! ¡Tony me sigue ganando! ¡Pero cómo es eso posible! ¡Umpa, le tengo que seguir saltando un poco más! Pero, Tony, ¿tú cuántos puntos de salto tienes? Yo tengo como 11.000 y no subo tan rápido. Yo también tengo 11.000, Dagan. Debe de ser que fui más rápido. ¡Oh, sí, supongo que sí! Vale, voy a intentar llegar. ¡Oh, no! Sí, acabo de conseguirlo ahora después. Bueno, al menos he quedado segundo. Pero tengo que seguir entrenando. Tony no me puede ganar más veces. Y espera, por aquí puedo conseguir todavía más cosas. ¡Torre, Bip! ¡Espera, qué! ¡Me da 100 victorias! ¡Qué locura! ¿Torre debería de comprar esto? Aunque el Bip vale 200 Robux. Bueno, sabes que... ¡Al cuerno voy a hacerlo! ¡Merece la pena! ¿Y para qué sirve eso, Dagan? Pues para tener 100 victorias súper sencillas. Espera, ¿qué? 100 victorias así de sencillo, chicos. ¿En un momento? ¡Oh, sí, eso parece! Y espera, ahora puedo ir a la luna. ¿Cómo estás en la luna? ¡Oh, no lo sé! Creo que soy el primer humano en pisar la luna. Pero si la pisaron hace tiempo. ¡Qué va! Eso fue una conspiración o algo así. ¡Sí, Nacho! ¡Tú eres el segundo hombre! ¡Pisar la luna también! ¡Vamos! ¡Tenemos que saltar muy rápido! ¡Espera, aquí hay como la gravedad! ¡Que llegamos arriba! ¡Oh, sí! ¡Está la gravedad como más ligera! Vale, tenemos que llegar hasta ahí arriba, ¿vale? Tengo que darle muchos más clics y ya tengo como 12.000. Supongo que esto nos dará muchísimas más victorias todavía. ¡Vamos, por favor! ¡Tengo que llegar hasta ahí! ¡Espera, Nacho! ¡Me estás superando! ¡Oh, tengo que llegar antes que él! Vale, tengo que llegar. ¡Guau! ¡Soy el primer hombre! ¡La luna es súper extraña! La verdad que todo está bastante oscuro. Me esperaba algo mucho más chulo. Espera un momento. Yo pensaba que era de queso. ¡Cuatro victorias! A ver, voy a probar un poco. Espera, esto es como de tierra. Y hay como también un mundo de lava. ¡Oh, un momento! Sí, aquí hay un mundo de lava. Y puedo conseguir un huevo épico por 10 victorias tan solo. ¿Sabes qué? Creo que lo voy a conseguir. ¡Yo también lo quiero! ¡Vamos! Espera, tú también puedes comprarlo. Pero, Nacho, ¿cómo puedes conseguir tantas cosas? Aunque, espera, ahora... ¡Qué forma más rara tienen, Daga! ¡270 por clic! Creo que cada vez hay mascotas mejores y mejores. Fíjate, este es como el mundo azul, el mundo del hielo. ¡Vamos a gastar otras 20 victorias! Espera, ¿ahora son 20 victorias? Bueno, ¿sabes qué? Creo que deberíamos de comprarlo. Espera, me ha tocado una especie de pato extraño. Bueno, supongo que estará bien. Más 15 de salto. Son buenísimos y tengo miles de mascotas. Vamos, pues entonces a ver quién consigue llegar ahora. Espera, esto nos suma 20 victorias. Vale, tenemos que llegar hasta ahí arriba. Y, chicos, Abby, Tony... ¡Más salida, más salida, imbécil! ¡No! ¡Yo estoy en la lava! ¿En serio? Tony está en la lava. ¡Y Abby en la luna! ¡Oh, madre mía! Estoy subiendo realmente rápido. Fíjate, por ahí se les puede ver al fondo. Están como en unos mundos súper atrás. Vale, tengo que seguir dándole muchísimos clics. Y tengo que llegar hasta ahí arriba. Vale, tengo que llegar a los 20.000. Por lo menos con 20.000. Yo creo que lo conseguiré. ¡Ya, ya voy! ¡Me encanta este mundo azul! ¡Oh! Bueno, a mí no me gusta tanto. Me gustaría que hubiera como un mundo de videojuegos. O algo así. Vale, tengo que saltar todavía un poco más. Un poco más de potencia. Por favor, tengo que lograr superar a Nacho. Espera, Nacho. ¿Tú ya has llegado hasta ahí arriba? Pues todavía no. Esto está altísimo. ¡Ahora sí! ¡Oh, sí! Creo que es la torre más alta del universo. Espera, pero ¿cómo, Nacho? ¡Me sigue superando! ¡Nivel por nivel! ¡Venga, daga! ¡40.000! ¡Tengo que llegar ahora arriba! ¡Oh, sí, sí! Por fin voy a alcanzar a Nacho. Y en el siguiente mundo estoy seguro de que te voy a superar. La verdad que tardo bastante en caer. Pero aquí sí que voy a conseguir un montón de victorias. Espera, ¡20! ¡Yo! ¡20! ¡Son un montón! ¡No, yo no tengo tantas! ¡Oh, qué, Nacho! Espera, estás ahora en el mundo de las flores. ¡Aquí está! ¡Oh, no puede ser! Vale, tendría que comprar un mundo más raro. Sí, es como todo rosa. La verdad que no me gusta tanto. Espera, una mariposa como mascota es una mascota mítica. Y esto me sube más 22 de salto. Quiero una ruleta. Así ganarás a Nacho. ¿Una ruleta? Vale, está bien. Voy a girar la ruleta. Espero que tengas suerte. ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, más mil de salto. Bueno, supongo que está bien. Espera, aquí hay más regalos gratis. Oh, madre mía, más 10 victorias. Vale, ahora tengo que dar muchísimos clics para superarle rápido. Oh, sí, sí, sí. Tengo que darle, tengo que darle por todo lo que sea. Yo tengo 50 mil de salto. Espera, 50 mil de salto. Vale, tengo que seguir subiendo. Tengo que seguir subiendo y voy a conseguirlo todo de tan solo un salto. Estoy llegando casi al final. Te voy a ganar. ¿Pero que me vas a ganar? Yo tengo 40 mil de salto. Espera, un momento. Oh, estoy subiendo todo como de golpe. Nacho, ¿dónde estás? Creo que estás como abajo. ¿Estás arriba? Espera, creo que Nacho está por arriba. Estoy bastante arriba. Oh, no, no, no me puede ganar. Vale, rápido, tengo que seguir subiendo. Oh, tengo casi 60 mil de salto. Vale, sí, creo que te estoy alcanzando, Nacho. Oh, sí, 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 tengo que seguir subiendo. Oh, no, no. Vale, si le doy a la R hago como que caigo antes. ¿Qué vas a ganar? ¡Venga! ¡70 mil de salto! ¡Allá voy! ¡Ya llego arriba! Oh, espero tanto. ¿En serio, Nacho? ¿No tienes tanto? Oh, madre mía, ya tan solo me quedan los últimos saltos. Espera, voy a llegar a 100 mil de salto. Esto sí que va a ser una completa locura. Vale, 90 mil allá que voy. ¡Nacho, voy a alcanzarte ya por fin! Espera. ¡Estoy aquí! Creo que te acabo de alcanzar. Tú no saltas tanto. ¡Ya tienes en el punto! Espera, ¿qué? ¡No salto tanto! Sigo como saltando. Oh, oh, creo que Nacho me va a adelantar por una lámina. Vale, rápido, tengo que subir esta última. Oh, oh, no veo casi ni el suelo. La verdad que esto da muchísimo miedo. ¡Creo que vas a llegar! ¿En serio no llegas, Nacho? ¡Oh, no, no, no! ¡Llego hasta arriba! ¡Vivo! ¡He saltado dos niveles a la vez! Espera, no puedo parar de subir, chicos. Creo que tengo un problema. ¡Socorro! ¡No! ¡Dagar, salta tan alto que hasta Nacho te ha ganado! Espera, un momento, ¿qué? ¡Nacho ha llegado antes que yo aquí! ¡No puede ser! ¡Qué malo! En fin, supongo que tomaré estas cuatro victorias y volveré a la Tierra. Será lo mejor. Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale like a este vídeo. ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlos ya mismo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!